Muchas gracias Masaromoto y equipo por vuestro trabajo. Producción, edición, voz, texto y música por Rappi Bonio Angel. Bon de fin. Masaromoto era un científico y investigador japonés que estudió muy de cerca al agua. En su libro de documental los mensajes del agua nos revela los misterios del agua natural y el agua con frases positivas del amor y la gratitud. Masaromoto falleció en el año 2014 pero durante décadas nos ha dejado un legado apasionante de buen trabajo, revelación y misterio. Por este motivo doy gracias a Masaromoto y a todo su equipo por su buen trabajo. En sus estudios dice que el agua congelada obtenida de entornos naturales de amor y la gratitud crea una prestigiosa forma hexagonal que se expande. La música con buena armonía también ayuda a generar la belleza cristalina. Y se han hecho experimentos con el efecto de las palabras positivas tales como el amor y la gratitud y palabras negativas como el odio y el insulto. En análisis de este agua se ha demostrado lo preciso que es el agua cristalizada hexagonal que se expande. Masaromoto ha curado a miles de personas con este tipo de agua cristalizada hexagonal. También podemos rezar el agua de nuestro cuerpo para que sane cualquier enfermedad y encontrarse en un mayor bienestar. A Masaromoto le preguntaba una vez que hacer. Él respondió que si comprendemos que nosotros mismos estamos formados del mismo agua que en nuestro entorno, trataríamos mejor nuestro entorno y a nosotros mismos. Durante muchos años Masaromoto ha viajado alrededor del mundo y animado a los demás a rezar por el agua de nuestro cuerpo y el agua del planeta. Señalo que para el equipo de Masaromoto el planeta era una esfera y según mis investigaciones he descubierto que la tierra es plana y estacionaria. Pero no importa mucho porque lo que se trata es bendecir el agua del planeta con palabras bendecidas de amor y de gratitud. Y podemos en todo momento vibrar en mayor armonía con nuestro cuerpo y el entorno con amor y gratitud con fotos de cristales hexagonales y música con plena armonía. Muchas gracias por ver este vídeo, texto, voz, canción y te deseo mucha plenitud y armonía en tu vida. Fin. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.